Yo me encontraba muy triste porque te habías marchado y fui a contarle mis citas al río, al río de San Antonio y caminé por la orilla del río de San Antonio hay cuantas cosas bonitas se ven desde el paseo del río luego seguí caminando hasta la casa del río ahí tú puedes comer y tomar en esas lanchas del río luego seguí caminando al escuchar que cantaba era Rosita que estaba cantando en fiesta noche del río allá a lo lejos se escuchan los tambores que alguien toca es un negrito que toca en el río, el río de San Antonio si vienes a San Antonio no dejes de ir a su río una vez que lo conozcas verás que vuelves a San Antonio luego seguí caminando al escuchar que cantaba era Rosita que estaba cantando en fiesta noche del río allá a lo lejos se escuchan los tambores que alguien toca es un negrito que toca en el río, el río de San Antonio si vienes a San Antonio no dejes de ir a su río una vez que lo conozcas verás que vuelves a San Antonio que vuelves a San Antonio que vuelves a San Antonio